En este nuevo bloque seguimos con más información que surge desde el Parlamento Nacional. La Comisión de Ganadería del Senado aprobó el proyecto de ley que propone la instrumentación de la colegiación veterinaria. En representación de este grupo legislativo, el senador Ernesto Agassi confirmó la aprobación de esta iniciativa. Según recordó el legislador, el proyecto incluye la creación de un colegio nacional de veterinarios en el territorio nacional. La iniciativa responde al reclamo que hace varios años viene realizando los profesionales de este rubro, que a su vez cuenta con el respaldo de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Desde este ámbito se espera que la colegiación genere beneficios importantes para los veterinarios uruguayos, quienes recordemos que actualmente están en desventaja respecto a sus pares de la región. Cabe recordar que mientras los profesionales de la región pueden ejercer su actividad aquí en Uruguay, sin mayores inconvenientes, en tanto los veterinarios uruguayos no están habilitados para trabajar en otros países por no contar con esta colegiación. El senador Agassi habló con nuestro programa sobre este tema y lo dijo en estos términos. La colegiación profesional es un instrumento que existe en Uruguay. Hay varios colegios profesionales, el más conocido es el Colegio Médico, que tiene un tribunal de ética. La idea con la profesión veterinaria es hacer lo mismo, que haya un colegio veterinario del Uruguay, que el colegio veterinario que va a incluir a todos los profesionales egresados, tienen que estar registrados en el Ministerio de Ganadería, y que este conjunto profesional elabore un código de ética de la profesión, que va a ser obligatorio para todos sus integrantes. ha trabajado mucho la Asociación de Médicos Veterinarios, haciendo el proyecto de ley, y ya lo hemos aprobado en la comisión, está pronto para ser tratado en el plenario, lo vamos a tratar antes de fin de año. Esto va a permitir sobre todo generar o hacer más competitiva la profesión uruguaya con respecto a la región, hoy sabemos que algunos profesionales de la región pueden venir a ejercer aquí en Uruguay, lo mismo no acontece con los uruguayos. Sí, hay un mecanismo de acreditación en el Mercosur que va avanzando, hay algunas profesiones que ya están acreditadas en los distintos países, la profesión veterinaria está siguiendo ese camino, pero de todas maneras el tener un colegio veterinario va a ser importante para la profesión porque en realidad cumple, eso nos permite cumplir con las obligaciones internacionales, en realidad la profesión veterinaria trata la zoonosis, o sea enfermedades, ya sea por bacterias, por virus que son comunes a los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, entonces tienen un que ver con salud pública y tiene que ver también con el comercio, para cumplir las reglas de la Organización Mundial del Comercio en cuanto a la necesidad y no cuidar de los alimentos. Es una profesión importante y en ese sentido hay razones para que esté bien reglamentada y bien defendida la profesión.